No se descarta que el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, pueda dejar el cargo para aceptar la invitación y ocupar un cargo en el gabinete federal o incluso tomar la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Así lo confirmó Héctor Pizano, presidente del PRI Jalisco. Desde luego se podría ya porque ha cumplido, pero yo estoy tranquilo de que hoy está al frente del gobierno de Jalisco y eso nos ayuda a todos los jalicetes. ¿Se le abriría la puerta entonces para ser senador después? Al final de cuentas hoy es gobernador de Jalisco y es un muy buen gobernador. ¿Y quiénes serían los perfiles que podrían quedar? No me toca a mí plantearlo. Afortunadamente en el gabinete hay un gran número de perfiles y fuera del gabinete como para poder ser gobernador de sustitutos. Héctor Pizano señaló que para sustituir al mandatario estatal ya se analizan entre cinco y seis perfiles del mismo gabinete estatal y también de posibles candidatos externos quienes tendrían la responsabilidad de ser gobernador sustituto. Habla Héctor Pizano Ramos, presidente del PRI. Hay cinco o seis perfiles que se han manejado ante la posibilidad si él aceptase una invitación para dejar el cargo, pero mientras tanto insisto, él sigue concentrado en cumplir su labor. Ha estado muy atento del proyecto del partido. El dirigente estatal del PRI dijo que el gobernador deja abierta la puerta ya que cumplió con el 94% de los compromisos y solo estaría enfocado en temas de la ruta empresa, el cambio climático y con la reforma de anticorrección. Escuchemos a Héctor Pizano, dirigente estatal del PRI. Es un gobernador que se ha destacado y por lo tanto no nos queda duda que sería un gran miembro de un gabinete para cerrar un año. Sin embargo, hasta el momento el gobernador está concentrado en su trabajo, aunque se le ha planteado la posibilidad de dirigir al partido o se parte del gabinete, él sigue trabajando en cumplirle a los caliciencias lo que les ha planteado. Las imágenes son de Gilbran Alvín, señal informativa Henry Saldaña.